Hey, hola que tal gamers, acabo de ver que venimos a hacer un unboxing de este pequeño ratón gaming mouse Esto lo compre, lo ordene de la china, es un rojito y esto lo vamos a sacarlo a ver que trae Y pues aquí, y pues aquí está el ratón, como ven, se me ve bien chapa Pero, es rojo y prende las lucecitas y ahorita que lo conectemos pues se lo enseña Y pues bueno, aquí está prendido, como ven, tiene las lucecitas así como rojas, ya estaba el rojo aquí Tiene luces ahí, se me ve muy chido, se me ve muy chingón, mi mano cabe bien y mis dedos se sostienen bien Y pues es que acabo este unboxing, este me costó 10 dólares en el internet, mercado de la china Y pues no sabéis de darle like y nos vemos en este video, adiós